Re puto Estamos hablando de vos, no de mi Por eso, somos re puto ¿Quieres más puto de los dos? Nahuel No digo, estamos hablando de mi, ¿no? Eh Nahuel, mira esta en miado tono Mira otra vez, por algún momento se va a tocar Mira como esta el pose Mira, mira, mira Eh Nahuel, Nahuel Mirame Cala teta Nahuel Cala teta Nahuel, cala teta Nahuel